Ahora los dejamos con los indicadores económicos del día con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado abre la semana al alza. Hoy se cotiza 2.791 pesos con 88 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza 2.760 pesos y se compra 2.730. El precio internacional del café se mantiene estable. Hoy se cotiza en un dólar con 39 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza 3.436 pesos. La VR sigue su tendencia al alza. Hoy se cotiza en 256 pesos con 71 centavos. El precio del petróleo WTI abre la semana a la baja. Hoy se cotiza en 62 dólares con 71 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza a 12,39 centavos de dólar la libra.